Eres la llave de mi corazón Eres una canción Eres el mundo al revés Eres el ángel que voy a conquistar Eres mi locura Eres mi agua y mi ser 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 Sabes divertir con tiempo a pasar Sabes verlo con los ojos De quien no te debe Tú sabes Sabes que vivo en el cielo con tu luz Sabes que cierro los ojos Y solo aparte es tu Eres mi agua y mi ser 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 Gracias por ver el video.